A partir de este lunes 20 de diciembre y hasta el 3 de enero de 2022 estará disponible la transferencia monetaria de Colombia Mayor para 1.696.416 adultos mayores beneficiarios del programa. Los beneficiarios podrán retirar 80.000 pesos correspondientes al pago de este ciclo por los más de 27.000 puntos de operador, su red y sus aliados que están encargados de la entrega de la transferencia monetaria en todo el país. En el siguiente enlace se encuentra el listado de los puntos de pago por municipio. Prosperidadsocial.gov.co es las Colombia y ahora al centro mayor es las. Su red informó que el sábado 25 de diciembre y el sábado 1 de enero tendrá servicio de 10 de la mañana a 4 de la tarde en los puntos principales de pago. Colombia Mayor es un programa con el que el gobierno nacional busca aumentar la protección a los adultos mayores que están en condición de vulnerabilidad. A todos los beneficiarios del programa Colombia Mayor les contamos que a partir de este lunes 20 de diciembre y hasta el 3 de enero de 2022 estará disponible la transferencia monetaria para más de 1.600.000 adultos mayores. Recuerde que cada beneficiario recibirá 80.000 pesos que podrá retirarlos en los más de 27.000 puntos del operador su red y sus aliados encargados de la entrega de la transferencia monetaria en el 100% del territorio nacional en todos los municipios del país. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.